Tras la creación, las generaciones pasaron y los vascos se multiplicaron y poblaron el Edén Euskérico, incluido Benidorm. Pero Yahvé no estaba contento con su obra, así que encargó una misión a Noé, su chiquitero predilecto. Noé, soy yo, Dios. Quiero que construyas la embarcación definitiva. ¿Una traidiera para ganar a Castro? No, un arca para que tú y los tuyos podáis sobrevivir. El Edén Euskérico se me ha llenado de maquetos y por eso voy a hacer un diluvio universal. Ah, no, Ruti ya no ha dicho nada en el parte. Pero si hay un diluvio, ¿toda mi cuadrilla se va a ahogar? Pues no, al que llevo yo el bote. Además de meter a tu familia, deberás incluir en el arca dos animales de cada especie, un macho y una héroe. Si vale lo que tú digas, pero yo no muevo un dedo hasta que el Atlético de la Liga, ¿eh? La llevas clara. Entienda ahora mismo y deja de darle al alpiste. Y entre trago y trago, Noé diseñó cuidadosamente los planos del arca. Y poco después empezó a construir la embarcación más grande jamás vista, más conocida como la Gabarra de Noé. ¿Pero qué haces, hombre, así, no? Eso se hunde sin salir al mar. Si es que no tiene ni idea, en mis tiempos sí que se construían arcas de verdad. Aficionado, que eres un aficionado. ¿No tenéis nada mejor que hacer? Oh, Dios, jubilaos. Una vez construido el arca, Noé y su mujer empezaron a introducir a los animales. A ver, creo que hemos metido a casi todos. Pastor vasco, sí. Gallina vasca, sí. El toro de Lidia es el saco que es español. Uy, parece que empieza a llover. Va, será un sirimide de nada. ¿Qué sirimide ni qué oye? ¿Qué empieza el diluvio? Hay que buscar a nuestros hijos. Toma por culos, dinos de odio. Y así comenzó la historia de la primera gabarra vasca. El señor hizo que lloviera sin cesar, anegando la tierra. Mientras, Noé y los suyos convivían con los animales dentro de su gabarra. De luego, hay que ver cómo es vuestro padre. No ha traído nada de comer. Ahora eso sí, debe ver que nos falta la sidra. ¿Qué? ¿Y esa carne? ¿De dónde la ha sacado? Esto... Bueno, me parece que el bambú acaba de extinguirse. Pasaron 40 días y 40 noches y el gran sirimiri seguía azotando la tierra. Es horrible. Casas destruidas, cosechas irrecuperables, miles de personas muertas. Y se nos ha acabado la sidra. Hay que rezar a Dios para que deje de llover de una vez. Sí, hambre. Como si solo con eso fuese para dejar de ar. Ahí está, ahí está, ha dejado de llover. ¿Qué ha rezado? ¿Un padre nuestro? No, el himno de Athletic. No os decía yo que Dios era rojiblanco. Por eso ha hecho a Clemente a su imagen y semejanza. Pero, si es de los nuestros, a lo mejor Bilbao sigue igual que siempre. ¿Seguro? Si antes de empezar el sirimiri este en los huevos, le dije a Dios, salva a Bilbao y salva al Athletic de la segunda división. Y así, Noé y los suyos por fin pisaron tierra firme, confiando en que Bilbao siguiera tal y como lo habían dejado. Pero... ¡Qué raro! Esto no parece Bilbao. Tengo un mal presentimiento. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Y así termina la historia de Noé y su gabarra. La semana que viene, en la Biblia contada a los vascos, les narraremos la historia de la Torre de Babel, o lo que es lo mismo, el nacimiento de la euskera. ¡Gracias!